Hasta anoche había más de un millón y medio de firmas verificadas por el Consejo Nacional Electoral. Nosotros estamos esperando que se cumplan los lapsos. Nunca dijimos que iba a ser fácil, siempre dijimos que iba a ser complicado y complejo. Así que los invitamos con toda la disciplina, pero con toda la pasión de ser patriota y de ser venezolano a seguir el camino de la Constitución, a seguir luchando por nuestros derechos.